Seguimos en esta interesantísima degustación aquí en el restaurant Acapela y quisiera que por favor sugerente general, el señor Walter Peña, nos comentara este platillo que nos ha traído en este momento. Claro, este es un fettuccine divosco. Es divosco porque lleva berenjena, calabacino, aceitunas negras, brochure crudo, tomate seco, consomé y vino con un toque de verdura. Al final, aceite de verdura. Y arriba le colocamos unas colchitas de brochure. Extraordinario. Corte aquí para decirlo de nuevo. Cuéntanoslo de nuevo más fuerte. Ok. Walter, quisiera que nos comentaras este nuevo platillo que llega a nuestra mesa. Claro, se llama fettuccine divosco. Es un plato que está elaborado con berenjena, calabacino, aceitunas negras, brochure crudo, tomate seco, poesomé, vino, un toque de demiglap, aceite de estufa. Luego saltearlo y arriba le colocamos unas conchas de brochure. Muy bien, muy bien. Tus comentarios, Sonia. Bueno. Antes de robarlo. Sin palabras, el olor, el aroma de toda esta combinación de sabores, sensaciones, sensaciones, el aceite de trufa, el prosciutto, todo lo que mencionó Walter. Ojalá ustedes pudieran oler lo que yo estoy viendo acá. Y la presentación espectacular. Lo están viendo y lo están disfrutando igualmente. Sí, sí. Bueno, adelante, adelante. Vamos a hacer una pausa. Vamos a cambiar el vino. ¿Qué vino se toma esto? Bueno, puede ser un vino pinto. Ajá. Porque es una salsa... hazme la proposición del vino que corresponde. En el momento Me celebro un jugo al día Y Un rojo Acá te pongo ¿No es? ¿No te de la dieta? No, te la rompí Ok, entonces hacemos la Hacemos la pausa Por supuesto, Walter, que vamos a probar esto Antes, si quisiera que comentáramos El vino con el cual vamos a acompañar Este platito Por favor, háblanos de Claro Este vino, este es un Un dúo De la casa dúo Un parólogo Es italiano Muy delicado Vino suave En el paladar Los taninos Muy cortos No tiene mucho alcohol Sabe Buscando Ese sabor Borrar Y volver a empezar Pero vamos a brindar Si se viste Con este vino Salud Salud Claro Claro Estamos cambiando Cada platillo Estamos probando Con vino diferente Y aprovechando Que estamos aquí En la bodega De Rector Anacapela Que también vamos a comentar En el próximo segmento Un pesante Pero bueno Vamos a hacer Vamos a probar Esta nueva Esta nueva Oferta Que nos hace a Camila Y seguidamente Luego que pruebe Sonia Que hicieran Tus comentarios Bueno Les cuento Lo primero Que me llama la atención Es la Textura De la pasta Está perfectamente Al dente Como debe ser Luego La combinación De sabores En todos los vegetales El prosciutto El aceite De trufa Las aceitunas negras En el paladar Es una sensación Indescriptible Realmente Una fiesta De sabores En el paladar Excelente Mira Estoy de acuerdo Además Algo que Que nos llama la atención Del restaurante Acapella Es La variedad Realmente Si es Ningún plato Se parece Al otro De modo que Si Un comensal Que vi con frecuencia Siempre Va a recibir Unas Amables Sorpresas Si si Eso es lo que Tratamos En la carne En la carne 11 pastas Diferentes Y Todos los días Sugerencias De paz Con frutos Del mar Con vegetales Con lomito Con pollo A la crema Con al olio En salsa roja Fileto Kinyoki Una variedad Y también La armonía Que crean Con los ingredientes La pasta Por supuesto La antísima calidad Pero el acompañamiento Que hace De muy creativo Cominación de tos Y estos ingredientes Que pueden ser insólitos Tu mencionabas Que este particular Lleva Bastantes ingredientes Si si Es buscar No es solamente Comer la pasta Sino Más allá Buscar los sabores De la berenjena Del calabacín De las aceitunas negras Como decía La doctora Buscarlo Disfrutar el plato Como tiene que ser No es llegar Y comerlo Disfrutarlo Es Una fiesta De sabores Mira De verdad Que Es una grata sorpresa Que en Venezuela Podamos tener Un restaurante Como Macapela Me permito Uno Viajar Y como decías Tú También El cocinero Es una tienda Y sus platos Son una obra de arte Deja que se expresen Así es Si 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 Es otra Es otra cosa Que tú lo busques Siempre vas a encontrar Sabores diferentes En nuestros platos Una cosa interesante Es la La oferta De vinos Me parece También Extraordinaria Poder disfrutar Y viajar Con estos vinos Ese pie es extraordinario Realmente Impresiona Causa un impacto Muy positivo Poder venir aquí Acapella Y Viajar Yo lo denomino así Si si Bueno no Aparte de esos vinos Del que estoy ofreciendo ahorita Tengo vinos portugueses Italianos Españoles Chilenos Argentinos Franceses Tengo Prochuto Perdón Tengo Esfumantes Tengo Champaña Tengo Echando El Blue Chicot Una variedad La cava está bien Bien equipada Está bien Vamos a A conversar sobre La facultad La que tiene Esta cava Aquí En la capela En la próxima sección Ya regresamos Ahora voy a mandar A traerle El Soto Está perfecto Si si Diferente este vino Porque viene el vino Gracias 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 Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Está muy bueno Gracias 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 Gracias. Gracias.